Se quiere decir una perrita que se llama Danita. Sí. ¿Cómo es ella? Va a cumplir tres añitos. Esa es mi hija, porque yo no tengo hijos todavía. Estoy en planes. Pero esa es mi hijita. Y mi amorcito, esa perrita yo la amo. Ya estoy por sacarle el permiso para traérmela para todas partes. Proximadamente me vas a ver con ella para ir para abajo. Esa es la bebé. Sí, tres perritos. Mira, yo soy una persona que, por ejemplo, yo utilizo los animalitos en general. Yo le pregunto a una persona si le gustan los animales. Y te dice que no. Pues no es lo mismo que no le gusten los animales a que no le agrade. Porque hay gente que le gustan los animales, son bonitos y todo, pero no le agrada. Hay gente que no le gusta. Y yo siempre he dicho que una persona que no quiere los animales no tiene corazón. Es una buena manera de tú descubrir con qué personas te rodean. Yo pienso que sí, porque yo... Y me vibro, por ejemplo, si le ladran a la persona mucho. Exacto, ¿no? Y un animalito que lo que te va a dar es cariño. Y son bellos, hermosos. ¿Por qué no gustarte? Tú sabes, una cosa no me va a agradar, pero me gusta. ¿Sí me entiendes? Y es una manera buena de tú escoger a tu amistad y simplemente con eso no la preguntar. Porque el día que tú te vas con tus perritos, yo llego. Por ejemplo, a mí, uno de mis mejores amigos, Latin, que él es el que me la cuida cuando yo me voy de viaje. Y mi perra es loca con ir para allá. Y ellos la aman. ¿Qué ha sido lo más travieso que yo he hecho? Cuando es chiquita, si le daban un papelito en el piso, lo hacía pedacito. Ella cogía un periódico completo un día que no fui. Y cuando llega a la casa, había un pedacito de periódico por toda la casa. Y otra cosa es cuando ella hace maldad o ese pipí o popó, donde no lo tiene que hacer. Ella está entrenadita. Pero hay veces que, como todos, cuando lo hace, sabemos ya que hizo algo porque se esconde. ¿Y dónde está la perra? Algo hice y busca por la casa hasta que aparece. Estaba en la escuela trabajando. Nosotros teníamos dos y cogieron el papel y te servillete. Hicieron un reloj. Sí, hacen party y mayormente cuando son pequeños, porque ya no lo hacen. Bueno, a esa edad cuando son bien popis, que rompen todo, experimentan todo. Pero esa es la chulería de la vida a mí, a esa perrita. De la quiero muchísimo. Y soy amante de los animales. Y siempre toda mi vida he tenido animales. La canción Ella se llama Sara. ¿Tú tuviste un amor que se llama Sara? Nunca. Siempre me la han preguntado. Y no se llama Ella, se llama Sara. Se llama Te Imagino. Todo el mundo me ha preguntado eso. Pero en realidad fue una rima. A ti ninguna se compara. Ella se llama Sara. Ese fue el nombre que salió en el momento. Y en Colombia fue yo creo que el nombre de mujer más famoso. Porque esa canción, gracias a mi gente de Colombia, que los quiero y los extraño muchísimo, la hicieron número uno. ¿Qué es lo que más te gustó de tu trabajo? Me gustó muchísimo poder cantar. Me encanta cantar. Me encanta recibir el aplauso y la euforia del público cuando cantan tus canciones. Una de las cosas buenas de ser músico también, aparte de que hay que trabajar mucho. La gente piensa que esto es diversión. Hay que sacrificarse mucho. Me gusta mucho viajar. Conocer diferentes partes. Esa es una de las buenas cosas que tiene ese cantante, músico. Yo también fui a Colombia y me encantó muchísimo, sobre todo el calor de la gente. ¿Qué es por lo que a ti te enamoró de Colombia? Porque yo conocí a mí y me dijo, ¿qué fue? Que tú le dijiste que fuera a Colombia. Sí, él y yo prácticamente nos movíamos juntos para allá. Recuperamos nuestras carreras allá. Pero lo más que me gustó de Colombia fue la amabilidad de la gente y la temperatura de la ciudad, en especial en Medellín. Todo el tiempo fresquecito, comparado con que yo soy una isla que siempre hace calor y que quiero, digamos, que es mi tierra, Puerto Rico. Y eso yo le digo a Medellín, mi segunda tierrita. Me gusta mucho el cariño de la gente, como te recibe el colombiano, como te atiende, en especial Medellín. Y su temperatura, y el país es hermoso, la vegetación, las montañas. Y una de las cosas más claves fue que siempre la Navidad en Puerto Rico es única para los puertorriqueños. Y tú pasas una Navidad fuera de tu país, es bien difícil. Y Colombia fue el lugar, te puedo decir, casi igual, donde yo pude sentirme que estaba en mi casa. Ahí fue que de verdad yo dije, no, aquí yo puedo vivir tranquilo. Pues no es fácil estudiar tu tierra para irte para otra. Y a una república, siendo ciudadano americano, puertorriqueño, hice vivir en una república, eso lo ve raro la gente, pero yo me atreví. Y fue una de las experiencias más lindas. Qué pena con la situación, estamos luchando para eso. Yo soy inocente y donde quiera que me paro lo digo. Y estamos luchando para eso y espero algún día recuperar eso. Para poder regresar y vacilar con mi gente. Mi esposa es colombiana. Así que yo sé que algún día esto se va a resolver y vamos a poder ir a cantar allá. Amén. 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 En todo algún día mi problema está ahí y vamos a regresar, tú vas a ver que sí. ¿Dónde está mi latino Puñal del Callao? ¡Gracias por ver el video!